Hola banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Leonardo y bueno, aquí estamos de vuelta en un nuevo video en el cual te voy a mostrar, amigos, un día que llega esta semana que es de la agenda semanal y es el evento de tiendas de nivel. ¿Qué vamos a tener con el evento de tiendas de nivel? Esta skin que ven en pantalla que se llama el aspecto rockero del diablo, que es, digamos, el premio mayor y más importante. Bueno, este evento de tiendas de nivel no es nuevo, yo ya lo había subido a mi canal y les voy a mostrar cómo funciona. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente, vamos a tener tres tiendas, vamos a darle play a este video. Este video lo tengo subido en el canal hace ocho meses aproximadamente. Vamos a adelantarlo y les voy explicando cómo funciona este evento. Bueno, aquí, amigos, como ven, tenemos tres tiendas. Tienda 1, esta que está aquí marcada, tienda número 2 y tienda número 3. Como les dije, amigos, la tienda número 3 está esta skin que es del príncipe, pero la skin en vez del príncipe va a salir esta que ven en pantalla, la del rockero. Así que ignoren este pedacito, ¿ok, brother? Entonces, lo que tienen que hacer aquí en este evento es comprar un objeto de la tienda número 1. Si compramos un objeto de la tienda número 1, desbloqueamos la tienda número 2, compramos algo de la tienda 2 y desbloqueamos la tienda número 3. Al desbloquear la tienda 3 ya podemos comprar el aspecto del rockero. Entonces, primero giran la tienda número 1 o tienen un descuento, en este caso aquí, como ven, me salió el 58% y compran algo de la tienda. Entonces, cuando compran algo de la tienda, se desbloquea la tienda número 2. Los objetos que ven en pantalla pueden variar, eso dependiendo de lo que diga arena. Ya saben que está, por ejemplo, este mote que ven aquí, este mote no va a salir, sino que sale el mote del sartén. Ustedes lo vieron en la agenda semanal, acá les muestro, voy a pausar esto. Ah, la agenda semanal no la tengo en este momento aquí, vamos a ver. Bueno, amigos, aquí tenemos la agenda semanal y como ven, este mote es el que va a salir. También va a salir lo que es esto, la verdad no sé qué es, me pueden comentar. No sé si es una mochila o si es una máscara, no sé, así que me pueden comentar. Eso va a salir en esta tienda. Vamos a girar el video y como ven, me tocó, bueno, aquí compré un objeto de la tienda 1. Cuando lo compré, inmediatamente desbloquearon la tienda número 2. Así funciona esto, cuando compran la tienda 1 les dan un descuento. Ahora, cuando van a la tienda 2 les dan otro descuento adicional al que ya tienen. Es decir, 58, en este caso me salió más lo que me vaya a salir en el otro descuento. Digamos, aquí me sale 0,5, un descuento bastante caca, es decir, ahora tengo 63%, ¿no? O sea que va sumando el descuento al final. Pues el descuento de la tienda 1 más la 2 se suma en la tienda número 3. Vamos a ver qué descuento me toca, voy a adelantar el video por aquí. Y ahí ya se desbloqueó la tienda número 3. Me tocó, vamos a ver, tengo 63% de descuento. Vamos a ver qué descuento me toca aquí, 6% más. Es decir, creo que 71, vamos a ver, 69. Ok, ya tengo en todas las tiendas 69% de descuento. Así que voy a comprar algo aquí. Obviamente lo más exclusivo de aquí es, como les dije, está el aspecto del rockero. ¿Qué tal esta skin? Está bastante bonita. Ese sombrero vale realmente la pena, mi gente. Miren ese sombrero. Va a estar brutal ese sombrero. Los pantalones no me gustan, tal vez la chaqueta. De resto, creo que la chaqueta y el sombrero vale mucho la pena, amigos. Bueno, amigos, así funciona el evento Tienda de Nivel. Espero les guste el video. No olviden dejar su hermoso like, comentar y suscribirse a los nuevos al canal. Se despide Leonardo de GamerPc. Nos vemos. Chao, chao. Chao.